Esta es otra de las atracciones que encontramos en el Distrito Federal, la Torre Latino. Ahora vamos a subir directo al Mirador. Podrán dar cuenta, hay mucha gente que no mira. Desde aquí empieza nuestro recorrido en Mirador. Y como pueden ver, para disfrutar para la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! Para los que no conocen lo que es la Torre Latino, esto ya viene siendo lo que es la punta de la torre y así se ve desde las alturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya no están los ambulantes que antes se vendían casi a la de a fuerzas. Y si no les comprobas algo, lamentablemente se enojaban. Y pues no se podía hacer otra cosa. Así que como ya saben, quieren visitar un nuevo lugar, un lugar donde distraerse. Y son de otro estado, en este caso de otro país, pueden darse una vuelta al Distrito Federal. Y visitar la Alameda y todas las maravillas que puedan encontrar aquí. Así que disfruten de su viaje y aquí lo que estaremos esperando.